Tenemos varias denuncias de personas desaparecidas y privaciones de libertad. Son más de 100 denuncias en lo que va del año, según registros de la delegación policial que cubre el norte del Departamento de la Libertad, que incluye la zona de San Juanopico, Lourdes, Ciudad Arce, entre otros. Muchos de estos se han resuelto en menos de 72 horas. Otros aún se investigan, como el caso de dos estudiantes de bachillerato que fueron privados de libertad hace un par de semanas. Se están haciendo las investigaciones, tenemos varias líneas de acción que nos llevan a lo que pudo haber sucedido. Creemos que las pandillas puedan estar metidas en esta situación, sin embargo los jóvenes no los tenemos nosotros de que sean miembros de pandillas. Pero hay varias líneas que estamos siguiendo ahorita y esperamos en corto plazo tener algún resultado con relación a lo de los dos jóvenes. Aquí, en la urbanización Campos Verdes de Lourdes, en el municipio de Colón, sus habitantes no se sienten totalmente confiados y seguros, incluso para expresar su temor. De hecho, se habla del supuesto arrebato de un niño a su madre cuando se trasladaba por una de las sendas. De esto, la policía no tiene ninguna denuncia hasta hoy. Niños ahorita no tenemos ninguna denuncia. Que sepamos nosotros, ahorita no ha venido ninguna madre ni padre a denunciar algo que tenga que ver con un niño chiquito. En este caso, sí, no hemos tenido ni denuncias, no hemos tenido ni conocimiento de algún niño de que haya sido, que se lo hayan querido quitar a la mamá. Para reforzar la seguridad, especialmente de estudiantes, la policía de Lourdes, en los próximos días, activirá un plan piloto, denominado Circuito Escolar Seguro, que se aplicará en las horas de entrada y salida de los 11 centros escolares de la zona. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.